¡Hola amigos! Hoy vamos a estar haciendo unos deliciosos vistes de cerdos al ajo. Espero les guste y comenzamos con la receta. Vamos a comenzar salpimentando los filetes. A continuación, en un sartén agregamos un chorro de aceite. A fuego medio-alto y con el aceite caliente vamos a ir incorporando nuestros filetes. Y dejaremos que se vayan dorando. Una vez dorados por un lado, giramos y doramos por el otro. Una vez dorados por ambos lados, sacamos y reservamos. En este mismo aceite a fuego medio-bajo agregamos el ajo. Y doramos por un minuto. Pasado ese minuto, agregamos un chorro de vino blanco. Y cocemos y mezclamos por un minuto más. A continuación, agregamos los filetes de cerdos. Le ponemos también el juguito que han soltado. Los colocamos bien. Lo dejamos por otro minuto más para que evapore el alcohol. Y a continuación, agregamos un chorro de agua. Esto va a hacer que terminen de ablandarse. Vamos a dejar que el agua reduzca y que terminen de hacerse. Una vez se ha reducido la salsa, le agregamos por encima un poco de perejil. Y ya tenemos esta receta lista. Espero les haya gustado. Ya ven que es fácil de hacer. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!